Pero hay Navidad que a ti me pongo más Ya me dejé, mañana no te digas, no te quiero más Porque esas palabras van a ser mucho más Pídeme la luna que llego a tener Cuando no te quise, yo no te amaré Porque tú has sido para mí el amor Tenga lo más lindo que me ha dado Dios Dale, dale, dale Porque hoy se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Porque hoy se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol, amor, amor 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 Sí, 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 sí Estoy, estoy, estoy Me dejó la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida No hay mucho más queitzer Será, será, será Será, será, será Para mí la más querida Vamos a ver 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 Y empezamos Tú sabes para mí El ab격 El promastero El ab격 El ab격 San Gabino management Y vamos a ver Una roja así blanca Que nos deja de hablar Que tiene el cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Este lunar que tiene el cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Arriba, arriba, arriba las palmas Arriba las palmas Siguen, 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 siguen Un fantástico batería Sonría, mi cavaco La, 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 la ya, la, 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 la Porque ya por apurarte, besa un set que vuelve a renacer León en la avenida, con amor y fantasía Un viaje a Nardia por emprender, no llega por apurarte, el Sánchez que vuelve a ver el placer, fueron en la avenida con amor y patracía, un viaje a Nardia por emprender, ¡Arme roto en el placer! ¡Legra a la popular de Sánchez Corrientes! ¡No ganan su reino por desventar! ¡Así vamos dando la bienvenida en esta última presentación del año 2019! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡A la copa rusa del Rey! ¡Al León que defina un año más en este carnaval común! ¡Mi corazón se emocionó! ¿Con qué? ¡Con rojo y blanco! Corazón. Con mi batería que se consagró. ¡Uh! Y el significado presentado por nuestra soberana. La encargada por el crono de una felicidad de 2019. ¡Aquí está, señores! ¡Aquí está, señora! ¡Evíldis, ahora la cruz con la encargada de un mundo de fantasía! ¡Aquí está, señores! ¡La reina de una felicidad! ¡Bienvenida! ¡Chési! ¡Llevo! 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 Luego, vamos a armar que no flamee, que no deje de flamear. ¡George Sauce! Si esta no es la hechada más popular de Sauce, ¿dónde está? ¡El saludo para los amigos! ¡George Lili para Sata, que nos debe estar mirando en vivo! ¡George Lili para Sata, que nos atrevería en vivo! ¡George Lili para Sata, que nos permite estar mirando en vivo, ... Corazón, se muestra... ...con mi batería que se concialló... ...que rojo y blanco, el pirámide de hoy... ...con mi tribuna fe... ...se siente el calor... ...se siente el calor... ...disfrutas del bien y del paz... ...loquando las calzones... ...caviando muchas... ...y la calamidad... La policía de Chile es un grito, un espectáculo de personas, señores. ¡Cesí, seno! ¡Sobreirá la 2019! ¡A la policía, señores! ¡Y como dice! ¡Que le volen la avenida por amor y fantasía, un viejo a nadie por emprender! Hoy llega por apurarte, el Sausen que vuelve a renacer. ¡Que le volen la avenida por amor y fantasía, un viejo a nadie por emprender! ¡Y la favorita Sausen! ¡Quiero ver las palmas! ¡Quiero ver las palmas! ¡Quiero ver las banderas! ¡Quiero ver las banderas! ¡Quiero ver las Abuse! ¡Arriba con esa hinchada! ¡Sobre la que metemos ¡CHABALL! ¡CREDIA DE LUFÍA! ¡Lujarne! ¡Para Débora! ¡Para visitar nosotros! ¡Aquí han levantado por la audición de frente, pues dice! ¡Para mucho derrotas de puertas de la narra, spoqué el ESOEN! ¡¡GOL! Porque yo soy, o la pura crey, y le explota la venida, con diversión y alegría, o la mujer del león. Porque yo soy, o la pura crey, y le explota la venida, con diversión y alegría, o la mujer del león. Sigue latiendo mi carnaval, toda la noche estaré bailando, cada venida ya está sonando. Llegó el momento de fe, a levantar, a levantar las manos, haciendo malas y malas. Hoy está llegando, la gran venida ya está sonando. Como rojos, bajo el canto, son los colores del que ocurran. Como rojos, bajo el canto, son los colores del que ocurran. ¡Como rojos, bajo el canto, son los colores del león, con diversión y alegría, o la mujer del león. ¡Lleón, cielo, o la mujer del león, el mayor que ocurra la v 140, son los colores del león. ¡Aquí está señoras! ¡Eso es tu fuerza! ¡Eso es tu fuerza! ¡Eso es tu fuerza! ¡Doni, dame una! ¡Eee! ¡Gracias por acá! ¡Eee! ¡No termina más, boludo, esto! ¡No termina más, boludo! ¡Eso es tu fuerza! ¡Alevanza el oro! ¡Que no hay la vida! 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 ¡Y así la echada! ¡Toma de este perdón! ¡Oye! ¡Alevanza! ¡No termina la bandera! ¡Rotando el plan de ocupación! ¡Ora, por acaví! ¡Y de la luna te la bajaré! ¡Y de la luna te la bajaré! ¡Alevanza el dinero más! ¡Con que su palabra me hace mucho más! ¡Como, como, como! ¡De la luna te la bajaré! ¡Porzarse! ¡Cuando te quise, cuanto te amaré! ¡Fue que tú has sido más a mí el amor! ¡De los maridos que me he dado yo! ¡Seguimos de fiesta! ¡Sonce corriente y sexta es pura flecha! ¡Por favor! ¡Se nota que no me dejes! ¡Se nota que ya no hay amor! ¡Entonces! ¡Eso será nada más que ser! ¡Y yo! ¡En el mundo! ¡Como, como! ¡Yo! ¡Sonce corriente y sexta es pura flecha! ¡En el mundo! ¡Sonce corriente y sexta es pura flecha! ¡El pozo de la historia y el público es el que hace este espectacular show! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Avarte toda la vida! ¡Será! 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 ¡Eh! ¡Para mí la más querida! ¡Vamos! 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 y con el pico, querido. Es el lugar que tiene que ser un bonito junto a tu hogar. ¡Eh! No se lo merece a nadie ni conmigo que la niñez. Por si avanza la regaza Máximo, y tiene al gol. Y tiene al gol, 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 y tiene al gol. ¡ES! Y bienvenido a la que más es ese mes, o! Son un fill dos al gol, de la vida me tienes, de mi barrio, sólo vas a ver... ¡Eso cha 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 Nee, Saúl! ¡A glitter! ¡A ordeno a Dorada! ¡Fora, ¡Fora, yay! ¡ ـ pasaría! ¡Qué lindo! ¡Nueve a la gente a aplaudir! A disfrutar de la ésta, ¡Vamos! 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 Las piernas arriba, las piernas arriba, las piernas arriba Porque el sábado se le llegó la pasión Con mi fantástica batería y su comparsa ¡Sonríe a mi cabaco! ¡Vamos! 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 Y lo que aburre es el amor Esa un ser que vuelve a renacer León en la avenida Con amor y fantasía Un gran ganar de acorrer En el rey Con la historia que a ver tu herro Que se apartaron desde una Siendo una mala pasión Y lo que aburre es el amor El bajador es un ser que la cruz del siglo XIX Leando un invierno sin vida El rey 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 Y la calamidad para vengan En una fábula sin final Entre unicornios y princesas Pasar del mar y comportar Y descubrir Que asistirá Que asistirá Que asistirá tarde De la familia de esperanza Tesoro de felicidad Bienvenidos, Lucas Ojera ¡Gracias!